Obviamente, pues, en la oposición, los dirigentes opositores, la candidata oposición, se están dando un festín, se están dando un festín, burlándose de todo lo que pasó en Morena, burlándose porque si decían, no, que están muy divididas Xochitl y Beatriz, no, bueno, pues, frente a lo que está pasando con Claudio y Marcelo, pues, lo de Xochitl y Beatriz parece un malentendido, este, frente a la cantidad de irregularidades que denuncian Marcelo Ebrard, lo que haya pasado en el frente opositor, pues, la verdad, parece pecata minuta, y entonces, pues, todo el mundo está en el troleo, ¿no? Xochitl Galvez diciendo, Marcelo, aguanta, el pueblo se levanta, ¿no? Burlándose del observador que le decía Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta, Alito Moreno imponiendo ayer un mensaje diciendo, que hubo le Mario, ¿cómo va tu proceso, no? A Mario Delgado, ¿no? Que también había dicho que había terminado de destruir a Alito Moreno al PRI, cediéndole la candidatura de Beatriz Paredes. a Xochitl Galvez, y Alito Moreno había puesto una foto de Xochitl y Beatriz Sonrientes, y le hacía una apuesta a Mario Delgado, diciéndole, a ver si vemos una así de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, y bueno, pues, ya ve cómo están las cosas. La propia Xochitl Galvez diciendo, pues, le doblé la apuesta al presidente, le dije doble contra sencillo, aquí va a ser Claudia, porque, a ver, López Obrador decía, va a ser Xochitl, pero, pues, la que estaba más cantada de todas las candidaturas, pues, era esta. Entonces, se están dando un festín en la oposición con el troleo. Escuche usted a Xochitl Galvez hablar sobre esto. Marcelo, aguanta, el pueblo se levanta. No, pues, se la están devolviendo, se la están devolviendo. Vamos con Octavio García. Octavio García estuvo al pendiente de la mañanera, y ojo con todos los mensajes de López Obrador. O sea, más allá del cinismo en el discurso, que eso, pues, ya no la sabemos, ¿no? Que dice, no, no hay dedazo, fue un proceso democrático, abierto, limpio, ¿no? Los mensajes que manda Ebrard, las lecturas políticas que hace el presidente sobre qué pasaría si Ebrard se sale de morena. Vamos contigo, Octavio García, platícanos. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Pues, dos fueron los temas principales de esta mañanera de este jueves 7 de septiembre, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Sin abundar en detalles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que este jueves 7 de septiembre, entregará el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, luego de que ganó la encuesta interna del partido Morena, rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. El mandatario confirmó que será hoy por la tarde noche la entrega del artefacto, que representa el símbolo de quien encabezará el partido Guinda y brindará su apoyo a la ganadora. Antes no descartó reunirse con la ex jefa de gobierno, pero en sus redes sociales Sheinbaum confirmó ya su reunión con López Obrador y gobernadores morenistas. La candidata electa para dirigir la defensa de la cuarta transformación dijo que hoy se definirá la hora y el lugar donde se recibiría el bastón de mando de Morena. Al respecto, esto fue lo que dijo López Obrador. Como yo sostuve desde el principio, yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Estoy aquí haciendo un paréntesis porque ya voy a terminar como dirigente. Hoy ya dejo de ser el dirigente del movimiento de la transformación en México y voy a entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum por la tarde noche. Y bueno, en el caso de Marcelo Ebrard, quien pidió que se repusiera el proceso enfáticamente, el presidente dijo que no, que todo fue transparente y que ahí están las pruebas. Y bueno, y en caso dijo de que decida ser un candidato independiente para las elecciones del 2024, aseguró que esto le afectaría a quienes están frotando las manos, pues aseguró que el excanciller tiene más jale en las clases medias, por lo que sin mencionar a Xochitl Galvez, eventual candidata de oposición para 2024, aseguró que la pondría a mandar a un tercer lugar o a un cuarto lugar. Así se me lo refirió. Hay que esperar lo que decida Marcelo Ebrard, que está en libertad. Lo estimamos mucho, es nuestro compañero, nuestro amigo, pero pues es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente. Yo sí quería dejar esto de manifiesto, que hay esa opción, hay esa posibilidad, y sobre todo no es el cargo lo importante, sino el encargo, el proyecto. Ni modo que se le va a ayudar al bloque conservador corrupto, que es eso. O sea, ya no es hermano, o sea, ya es un gran compañero y amigo, pero ya no es hermano, ¿no? Hasta hace dos semanas era hermano, ¿no? Hermano Marcelo y demás, ¿no? Sí, en otros momentos de la conferencia sí lo mencionó así, pero dice, es mi amigo, es mi hermano, pero ya así para decir esto, sí, sí lo mencionó Carlos. No, pero a ver, el mensaje central es decir, a ver, Marcelo le gustan las clases medias. Si se sale para allá, pues entonces le va a quitar votos a Xochitl Galvez, que es la candidata a las clases medias, o sea, como diciendo, pues ahí está, ¿no? ¿Qué más, Octavio? Dice el presidente que Llevar es candidato ciudadano, te estaría a votos, te mandaría al tercer lugar. Pues mira, el presidente puede decir misa. Ella dijo claramente que va a apoyar a su candidata Sheinbaum, y yo le diría que no sea montonero. De uno en uno. O sea, de hecho han pleito dos juntos, entonces vamos uno por uno, ya sé que va a ser su jefe de campaña, ya sé que va a seguir usando recursos públicos como lo hizo a los cuatro años en los que ella estuvo. Entonces yo esperaré a Ebrard que tome una decisión, y seguramente va a tomar una decisión inteligente. ¿Y Ebrard tendría cabida en la campaña, en el frente? Todos tienen cabida en este frente. Todos los que crean que este país no va bien, que quiera que este país mejore, que tenga energías limpias, que tenga un mejor futuro en materia de seguridad, en materia económica, son bienvenidos a este frente. Es una invitación directa. Pues yo le diría que él tiene que tomar su decisión, pero para mí creo que cualquier mexicano, ya lo dije, si a ti también te falló AMLO, pues acá estamos. ¿Lo va a buscar? Sí, hay muchos millones de mexicanos, por supuesto que lo voy a buscar. ¿Sí lo va a ir rompiendo con Morena? ¿Qué? ¿Sí lo va a ir rompiendo con Morena? Pues lo que dijo es que no tenía cabida en Morena, ¿no? Entonces ya lo dijo claramente, entonces hay que ver, porque una de esas se arrepiente. Pero no será un plan con Maña también, porque si va moviendo Ciudadano, pues diría más el voto. Bueno, pues yo no sé qué vaya a decir Samuel García, pues ese era el bueno de Samtel. O sea, a ver, está muy agradado todo, hay que dejar que se... No hay que dejar que el presidente nos imponga la agenda. Él hoy lo que tiene que hacer es entregarle su centro imperial a Claudia y ya, ¿no? Oiga, y con MC no ha habido ningún acercamiento con Dante. Tranquilos, tranquilos. ¿Eso quiere decir que sí? Tranquilos. Todo es posible. Sí, pero oye, empieza también todo el proceso electoral. Bueno, eso también no habla de hacerle un llamado al presidente para que... Pues no va a ser caso, pero pues que no meta las manos en este proceso. Ya le dije que no sea montonero, que de uno en uno, o sea, vos juntos contra mí, pues no se vale. Que él no tiene confianza en su candidata. Yo si fuera ella le diría, quítese, yo puedo solita. Pues eso a las mujeres no nos viene bien ahí que digan. O sea, él no se debe de meter, al menos que no tenga confianza en él. ¿Tú crees que estoy dispuesto a la grabación para sostener algún debate contigo? Porque la verdad... Pues ojalá tengamos muchos. Desde ahorita le digo si quiere el primero, la semana que entra, donde diga y a la hora que quiera. Señor, el éxito. Yo, donde diga. Donde diga, digo y quiero. Pero ojalá que no se vaya a negar a Claudia, ¿no? No sé si le den permiso, pero espero que sí venga a debatir. Ok, así es. Buen día. Pues López Obrador Carlos dijo que hoy termina como dirigente del proceso de transformación y que ya no intervendrá en ninguna decisión. Dijo que se dedicará por entero a seguir consolidando sus programas en beneficio del pueblo. Y también pidió a los integrantes de Morena que ya no se acerquen a la oficina presidencial para tratar temas de partido en eufemismo a las candidaturas. Así lo expresó. Pues que no vengan aquí a mis hermanos, mis amigos, ¿no? A decirme, es que vienen gobernaturas, es que vienen diputaciones, senadurías, presidentas. Bueno, porque vienen muchas cosas. Pues no, primo hermano, porque yo ya concluí, ya estoy cerrando mi ciclo primero como dirigente. Dirigente, lo cierro hoy y ya como gobernante en un año. Y me retiro, me jubilo. Bueno, pues así se dirigió a sus primos hermanos. Ahora sí, Carlos. Y bueno, pues la entrega del bastón de mando dijo que podría ser en el movimiento La Revolución, en el hemiciclo a Juárez o en el propio Zócalo Capitalino. Ahí aclaró, no será una movilización, por supuesto que no. Estamos bien y de buenas concluyó. Y hasta la fecha, hasta esta hora, Carlos, aún no se define el lugar ni la hora donde será esta serie. Qué cosa. Bueno, pues ahí estaremos viendo, a ver qué tal. Muchísimas gracias, Octavio García. ¿Duende? ¿Duende? Sí, se va a retirar López Obrador, seguro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, él entrega el bastón de mando y ya, ¿no? O sea, no se va a meter en la elección, ¿no? No, 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 para nada. No, él jamás, jamás metería la mano en la elección. ¿Tú crees, hombre? O sea, ¿usted cree que desde las sombras él va a estar en plan titiritero con Claudia Sheinbaum? No, al contrario, la va a dejar, la va a dejar que ella... No, y si llega a ganar, no creo que se vaya a meter en el gobierno de Sheinbaum nunca, ¿no? No, jamás, el hombre, ¿cómo crees? Al contrario, él se desconecta, Charly, él se va. Vamos con Jaime Obrajero porque todo el mundo está dando por hecho que Marcelo Ebrard se va a Movimiento Ciudadano. Pero hoy, uno de los principales operadores políticos de Dante Delgado, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, que es el coordinador en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, hizo declaraciones. Jaime, adelante. Así es, Carlos. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues, mientras Marcelo Ebrard sigue deshojando la margarita para saber si se va con melón o con sandía, efectivamente ya hay mensajes directos para él. El día de hoy, el líder de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, rechazó que su partido le pudiera dar cabida a Marcelo Ebrard y mucho menos le pudiera ofrecer la candidatura presidencial en caso de que el excanciller decida salir del partido morena. El político zacatecano consideró que Movimiento Ciudadano tiene a sus propios aspirantes a la presidencia de la República, dijo, tiene los mejores perfiles, por lo que no vislumbra que Ebrard pudiera ser el abanderado del Partido Naranja en los comicios del 2024. Vamos a escuchar. No, no estamos pensando en eso, porque tenemos mejores perfiles en Movimiento Ciudadano, porque respetamos los procesos internos de los otros partidos, porque además sostenemos que son ilegales, que quienes han cometido estos actos anticipados de campaña, de precampaña, tienen graves riesgos de no poder aparecer en la boleta electoral. No habrá en Movimiento Ciudadano precampañas hasta noviembre, como lo marca la ley. Y envióla la ley para llegar al poder, usa el poder para destruir la ley. Carlos, el diputado de Movimiento Ciudadano fue cuestionado si él cumple el perfil para ser el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, pero Álvarez Maínez respondió que no piensa destaparse por ahora, sobre todo porque aún no son los tiempos electorales, y se lanzó contra todos los que se postularon para buscar la candidatura presidencial, tanto del frente opositor como del oficialismo. Dijo, todos violaron la ley. Vamos a escuchar. Para mí no es el momento de hablar de ese tema, yo voy a apoyar a la opción que esté mejor posicionada en Movimiento Ciudadano, creo que hay opciones que tienen la posibilidad de ganar, y yo no voy a hacer ninguna declaración a ese respecto, porque tengo un encargo muy sentido aquí, que es ser factor de unidad con mis compañeras, con mis compañeros, ser un buen compañero de la bancada naranja, que tengo la enorme distinción, es la distinción más grande que he tenido en mi vida pública, coordinar esta bancada, y creo que es el error más grave que cometió el frente, dejarse llevar por los tiempos que les marcó el presidente. Finalmente, Carlos, el diputado Álvarez Maínez señaló que no coincide con Marcelo Ebrard, pero le reconoce la postura de dignidad que ha mostrado ante las irregularidades en el proceso interno de los partidos del oficialismo. El reporte, Carlos. Bueno, a ver qué termina sucediendo con todo esto. Gracias, Jaime. Por cierto, hoy en la mañana le preguntaron a López Obrador si concluido el proceso interno de Morena para la presidencia, seguía, pues, ver quién iba a ser el candidato en la Ciudad de México, o la candidata, y dijo López Obrador que no se metía en eso. No, no creo, ¿no? ¿Usted cree, Duende, que se va a meter López Obrador en definir una candidatura como la de México? No, no, no es lo suyo, no es lo suyo. No, 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 no. Se metió hasta en la de Chiapas y Tabasco que no se mete en la de la Ciudad de México. Tú te bajas, tú te quedas en el gabinete, a ver, tú sí vas, tú, órale tú. No, hombre, qué cosa.